Durante la gira de agradecimiento por Bahía de Banderas, el gobernador electo Miguel Ángel Navarro Quintero se reunió con empresarios turísticos en Nuevo Vallarta y donde el tenor fue sensibilizarlo sobre la importancia del desarrollo económico, pero con justicia social y generar desarrollo sin que se vuelva una agresión. Porque se desplantan grandes zonas hoteleras, mientras que hay comunidades que carecen de lo más necesario. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio, que tenemos que apostarle que Bahía de Banderas tenga agua, pero primero para el consumo humano de la gente de Bahía y posteriormente para las necesidades que pudieran tener las zonas hoteleras. En la reunión también estuvieron presentes Mirta Villalbazo, presidenta municipal electa de Bahía de Banderas, y Luis Michel de Puerto Vallarta. Los empresarios acordaron cerrar filas, pero solicitaron que se sume el gobierno del estado a la Bolsa para la promoción turística de esta región. Escuchemos el acuerdo al que llegaron. Fueron partes de las propuestas que se analizaron, en el que se crea un consejo que participe el municipio, que participe el estado que es el principal responsable, que participen también los empresarios y el sector social, y de manera conjunta se pudieran destinar a una promoción que genere mayores ingresos, pero también que ellos estén cotizando sus compromisos hacendarios aquí en Nayarit. El gobernador electo de Nayarit, Navarro Quintero, afirmó que otra de las inquietudes son las obras del Puente Federación y la terminación de la autopista Compostela-Ballarta, y no pasó por alto compartir el resultado de su visita con el presidente de la República. Me hizo comprobar que el presidente tiene un gran cariño por Nayarit, y que la responsabilidad de un presidente la compromete hacia Nayarit también, en gran parte en obras de infraestructura, que habrán de verse particularmente en Compostela y Bahía de Banderas, Bahía de Banderas y Compostela, aspectos de carácter carretero. Cabe mencionar que realizó una gira por comunidades de Bahía de Banderas, agradeciendo el apoyo para que llegara a la gubernatura. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.